El Encuentro contra la Privatización y Comercio Educativo, organizado por la Internacional de la Educación, contó con la participación de ANDE y los sindicatos de los países latinoamericanos, con el objetivo de visibilizar las problemáticas de los países y crear un trabajo para contener el proceso de privatización en América Latina, región que es una de las más privatizadas en el mundo por el accionar de las organizaciones financieras internacionales, la OCDE y de los gobiernos que utilizan recursos públicos para el desarrollo del proceso de privatización en cada uno de los países. En dicho encuentro se dio a conocer el lanzamiento de la campaña Educar, No Lucrar. En julio, allí en Bangkok, en Tailandia, vamos a discutir la continuidad de la campaña mundial frente al comercio y la privatización educativa. En la actividad se recopilaron y analizaron las problemáticas para luego realizar un trabajo de análisis en conjunto y luego exponer un plan de trabajo de cuatro ejes que abarcará el periodo 2019-2020. Como todos los países de la región, El Salvador no es la excepción, estamos enfrentando un proceso privatizador de la educación en los diferentes ámbitos, no solamente el uso de fondos públicos para fines privados. El comercio de la educación en El Salvador sigue en pie, estamos siempre en pie de lucha para defender la escuela pública, gratuita y de calidad. No hubo modificaciones desde el punto de vista institucional, pero sí han intentado sutilmente y por abajo dar lugar a ONGs, fundaciones, que sean las que con dinero público ten fundamentalmente la formación docente. Allá por agosto del 2015 cuando el gobierno decretó la esencialidad en la educación frente a lo que eran las movilizaciones por justos reclamos en materia de presupuestales que llevábamos adelante los estudiantes o el movimiento estudiantil, mejor dicho, los sindicatos de la educación. En ese marco el gobierno demite un decreto de esencialidad que en realidad era un decreto que prohibía la huelga, algo que en Uruguay es fuertemente defendido por el conjunto de la sociedad, no solamente por la clase trabajadora y el movimiento sindical uruguayo. Bueno, felizmente esa situación la pudimos revertir con gente en la calle, fue con miles de uruguayas y uruguayos en la calle que pudimos hacer entender al gobierno que no era el camino de la prohibición del pleno ejercicio del derecho a la huelga, la forma de encontrar mecanismos de salida a una situación de conflicto. Hoy tenemos un 80% de informalidad en el sector laboral y eso supuestamente es por culpa de la baja formación de los docentes y entonces son situaciones que nosotros estamos denunciando que no es cierto, que nosotros tenemos una educación que responde a la reforma de los 90 y que no responde a la realidad del país. Bueno, nosotros tenemos en este momento problemas que vienen arrastrando desde el 2011, donde le da amplios poderes al gobierno para poder suspender las garantías y derechos que nosotros como docentes hemos tenido, en el cual en aquel momento del año 2011 tuvimos 211 maestros suspendidos durante seis meses, que después fue reducido por la presión de las mismas organizaciones ministeriales a dos meses y 18 presos políticos que se dieron en esa actividad de protesta. Le dan posesión a una comisión espuria que todos los poderes que ella tiene prácticamente vuelven al ministro como ejecutor simplemente de lo que son las políticas públicas en nuestro país. Y esta es una vitrina importantísima para nosotros como organizaciones para fortalecernos más, para luchar, para no bajar la cabeza, para resistir. Los representantes de los sindicatos latinoamericanos comentaron cómo se lleva a cabo en sus países el proceso de formación y capacitación a los docentes. Nosotros tenemos una escuela de formación política e ideológica, tenemos una escuela de formación docente, pero también hemos sido parte de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente en El Salvador que se llama el INFOD. Andes ha sido parte de la formación de este instituto que viene a la profesionalización del Magisterio salvadoreño. Trabajamos el movimiento pedagógico latinoamericano que desarrollamos desde la Internacional de la Educación y todos aquellos procesos de lucha que estamos dando desde la organización. Y fundamentalmente formar a los compañeros en la pelea, en cómo organizar, cómo fortalecer el sindicato de una punta a otra del país. Y creo que hemos hecho muy buen trabajo porque eso después se ve en la calle. Muchas cuestiones que tenían que ver con generar derechos individuales y colectivos se han ido profundizando incluso en los últimos años y esto forma parte de la agenda de la formación sindical dentro del sindicato. La promoción de las generaciones jóvenes, también la promoción de la profesionalización docente, son aspectos que articulan una política general de formación de los cuadros y militantes sindicales que para el sindicato tiene un valor importante desde el punto de vista político, no solamente para la acción del presente, sino también para la preparación de las generaciones futuras. Estamos luchando, estamos también atajando muchas veces muchas acciones que quieren llevarse y eso nosotros creo que a través de la concienciación, a través de la formación de los compañeros docentes y los jóvenes podemos luchar para atajar este avance de la privatización y mercantilización de la educación. Hoy hemos sistematizado por medio de las redes políticas pedagógicas esa formación y capacitación para poder brindar la información que recogemos a nivel de Latinoamérica por medio de la Internacional de la Educación. Hay una clara articulación de las organizaciones sindicales en muchos países con una clara participación de sectores estudiantiles, de comunidades educativas y de organizaciones sociales en general.